Terminó la Vuelta de la Juventud que dejó a Jesús David Peña como campeón y al santandereano Germán Darío Gómez como tercero, pero también dejó historias como la de este niño en la provincia de Vélez. Jair Yesid Hernández tiene 10 años y un gran gusto por el ciclismo. Vive en Barbosa Santander y quiso ser parte de la caravana multicolor en la salida de la sexta etapa de la Vuelta de la Juventud. Para ver los ciclistas, también porque me gusta la cicla, me gusta ver cómo corren. Admirador de los pedalazos y título de uno de los mejores escarabajos en la historia del ciclismo colombiano. Yo admiro a Nairo Quintana porque él es de aquí de Colombia y es un buen ciclista. Sacó la mejor de sus bicicletas para no desentonar con los pedalistas Sub-23. Yo tengo esta bicicleta que me duró un año y tengo otra que me duró tres años. Por un momento se sintió un integrante más de una de las 43 escuadras que tomaron partida en la Vuelta. Pues como motivación porque pues así como ellos nos ven a nosotros como para entusiasmarse, ellos también a nosotros nos da como alegría. Y además de su gusto por la bicicleta, es un gran embajador de su pueblo. Barbosa es un pueblo bonito porque su gente es bonita, con su río Suárez. Emociones que despertó esta competencia sobre los caballitos de acero en el recorrido por Santander.